La Fundación se crea a finales de 1997, es cuando sale publicada en el Boletín Oficial del Estado, y luego ya en el 98, que es coincidiendo, aunque ahora celebramos los 25 años, es cuando ya se desarrolla la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar. Los objetivos de la Fundación desde el principio son muy claros, que estos pacientes conozcan todo lo que tiene que ver con esta enfermedad. Informar a nuestras autoridades sanitarias y, por supuesto, a los profesionales sanitarios. El principal hito fue conseguir que estos pacientes tuviesen la aportación reducida al tratamiento crónico. Pues es la prescripción casi gratuita de los medicamentos, que son muy caros. Pagan una pequeña proporción de ese tratamiento. Es importante porque de no tener la aportación reducida a muchas familias, al ser afectados la mitad de los miembros, no podían seguirlo. Eso significaba un peso importantísimo económico para las familias con hipercolesterolemia familiar.